Ok, vamos a encontrar el equivalente de Norton de este circuito. Es un problema de alguna de sus tareas, pero corresponde al capítulo 5. Capítulo 5, problema 33. Entonces, hay que encontrar el equivalente de Norton entre estas dos terminales. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un cortocircuito. Vamos a dejar indicada la corriente de Norton. Pues, ahorita pase a la derecha. ¿Por qué? Pues, porque... Sí, también podemos haber puesto la corriente a la izquierda, ¿eh? Realmente ahorita, pues, no importa. No importa mucho. Lo que quiero que observen es que eso tiene como consecuencia que el... Espera, me dejo, por ejemplo, busco el adaptador para tocar el lápiz. Aquí está. Que tiene como consecuencia que nuestro... Nuestra resistencia esta de aquí al estar en paralelo con un corto pues, digamos que pues ya para fines prácticos es como si no estuviera, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. En otras palabras si lo quieren ver de forma más práctica querría decir que esa resistencia ya no está. ¿Ok? Bien. Necesitamos encontrar la corriente de corto. Recuerden. Eso es nuestro objetivo principal. Algo que podríamos hacer digamos que sería quizá la... el método más... ¿Cómo decirles? Pues quizá el más rápido es pues irnos a calcular la corriente y hacer el método de mallas. Espérame un tantito porque esta cosa está muy chistosa. Ah, claro. Espérame. El método de... Miren, si la cargo y lo quiero hacer no lo puedo hacer a la vez. Creo que ahora sí. Sí. Bueno. Aquí estaría la malla 1 malla 2 y malla 3, ¿no? Entonces ese es el método o un método que podemos plantear y 1 y 2 y 3. Pero ahora vamos a usar otro. Yo les propongo que utilicemos transformación de fuentes. Es decir que transformemos esta fuente y que transformemos esta fuente siempre sin perder los nodos que están marcados claramente en negro y que están conectados al alambre por donde fluye ISC. ¿Ok? Bueno. Entonces comencemos. Para no confundirnos demasiado voy a cambiar la polaridad de esta y la fuente en vez de que sea 2 volts lo voy a poner de menos 2 volts. ¿Ok? Para que no haya ningún problema. Bueno. Ok. Entonces procedemos. Nos queda acuérdense que aplica la ley de Ohm. Nos queda que tenemos una fuente una resistencia nos queda que tenemos otra fuente el punto la corriente de corto la resistencia de 1 la de 2 ¿sí? Aquí viene la otra transformada que sería la otra resistencia y la otra fuente de corriente. Por ley de Ohm el valor de la fuente de corriente del lado derecho sería 4 tercios la resistencia sigue siendo igual y del lado izquierdo sería menos 1 ¿no? Y la resistencia sería de 2 Muy bien ahora vamos a ver si mi propuesta es válida de que como todo está en paralelo pues podemos juntarlo y rejuntarlo ¿no? Entonces vamos a ver si eso se puede hacer para que esa propuesta sea digamos menos confusa a ver podremos hacerlo por superposición o hacerlo así directo ¿qué hacemos? me estoy pensando ¿eh? a ver vamos a hacer lo siguiente 1 observen vamos a hacer superposición pero solo para para evitar cualquier ambigüedad física y vamos a dejarlo estoy meditando seriamente si si o no a ver si o no si o no como dicen por ahí que sea voy a decir otra cosa pero bueno a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar todo lo de la izquierda de la ISC vamos a combinar todo lo que se pueda ya se me quedaría una fuente de 1A una de 2 ¿sale? y del lado derecho bueno y aquí estaría ¿eh? ese color no se nota muy bien pero este sí aquí estarían los nodos del corto y aquí tendría 1 en paralelo con 3 y aquí tendría mi resistencia de 4 tercios ¿ok? sin olvidar ser muy claros que ISC va hacia la derecha ok entonces ahora sí vamos a hacer superposición es decir vamos a dejar la fuente de 1 la resistencia de 2 ISC' y la resistencia de 1 en paralelo con 3 y esta muerta entonces ISC' es pan comido porque es una fracción de 1 que es donde no la quiero es decir no la quiero en 2 la quiero la que baja por acá que es ISC' porque por aquí no hay corriente verás 0 entre 2 más 1 en paralelo con 3 y esto me da ahorita les digo cuánto dan 8 entre 11 amperes amperes y vamos a hacer el otro que sería la fuente de 1 pues ahora esa es la que se queda digamos este se queda es la que apagamos y dejamos los 4 tercios aquí ahora claramente ISC' es la corriente que fluye por 2 ¿verdad? entonces ISC' es una fracción de 4 tercios donde no la quiero es en 1 en paralelo con 3 la quiero en 2 más 1 en paralelo con 3 pero ojo esto es obviamente ISC vean ISC' pero estos 4 tercios se dividen en los que bajan por aquí y los que bajan por acá fíjense cómo van en dirección opuesta por ejemplo aquí lleva un signo menos entonces esto sería menos 3 sobre 11 y ese se completa entonces es ISC' más ISC' o sea c 8 entre 11 menos 3 entre 11 5 entre 11 bueno esto me queda muy feo ya me queda mejor aunque me importa bueno entonces ya tengo que ISC es 5 entre 11 amperes ok pues espero que esté bien por cierto pero yo creo que sí no tiene por qué no estarlo ay disculpen no me dio mal la garganta bueno pero eso todavía no es el equivalente de Norton estamos de acuerdo el equivalente de Norton es la corriente de corto sí pero también le hace falta el le hace falta la la resistencia de Norton entonces esa la tenemos que encontrar pero para eso lo que tenemos que hacer simplemente es regresar al circuito original que espero que lo tengamos si aquí está y apagar todas las fuentes y ver ahora sí que ver qué se ve desde las terminales entonces eso es muy fácil ¿qué tenemos que hacer? apagar todas las fuentes recordemos que las de voltaje se hacen cortos y las de corriente ay perdón bueno sí las de voltaje se hacen cortos y las de corriente se hacen circuitos abiertos entonces ahora sí lo que se ve aquí es la resistencia de de Benin o como se suele llamar ¿no? ok ¿qué es lo que veo? veamos desde estas terminales que no debemos perder nunca yo veo mucho cuidado este nodo este veo este nodo ok veo este nodo y ya el azul y el rosa no los puedo desaparecer ok pero sí puedo desaparecer el rojo bueno si es que se puede simplificar de algún modo que yo espero que sí lo primero que vamos a identificar si hay algo en serie o en paralelo y espero que se hayan dado cuenta que estas dos comparten por un lado están esta terminal este nodo y también comparten el rojo es decir 1 y 3 están en paralelo por lo tanto la resistencia de Tebenin es que bueno decía de Tebenin que no está duda se va a conformar de hacer el paralelo de 1 con 3 que son 3 cuartos o sea nos va a quedar 5 3 cuartos 2 para que no haya pierde este sigue siendo este este también ok este 3 cuartos es el 1 paralelo con 3 que es este la terminal rosa sigue siendo la rosa y la roja pues debe seguir siendo la roja que es esta que es la que también conectaba al 2 entonces si se dan cuenta ahora el 2 y el 3 cuartos están en serie verdad entonces es 2 perdón es 2 más 3 cuartos o sea se hace 11 cuartos y nos queda así y otra vez para que no haya confusión a la izquierda del 5 estaba el nodo azul que pues es este a la derecha estaba el nodo rosa que es este el nodo rojo que es el de 3 cuartos y 2 es este de acá ya no existe porque estaba entre 2 y 3 cuartos que estuvieron en serie entonces la resistencia de Thevenin que fue 1 en paralelo con 3 más 2 ¿no? se va se va a conformar al hacer este 11 cuartos en paralelo con 5 11 cuartos en paralelo con 5 que sale que sale 1.77 ohms ok ok bueno vamos a tener en mente este valor 1.774 para vernos más exactos si quieren anden pues vamos a ver que nos dio la corriente que nos dio 5 entre 11 eh no más déjeme veo que no lo hayamos regado ahí menos 2 déjeme hago una última revisión la corriente de corto 1 3 4 ay que fea tos tengo dios mío 1 2 2 1 3 4 tercios ajá 1 2 1 en paralelo con 3 4 tercios aquí hicimos superposición que debería estar bien 2 perdón ajá quedamos que es 2 entre 2 más el paralelo de 1 con 3 que es 8 entre 11 y luego fue ah ya sé donde me equivoqué creo paralelo de 1 entre 3 por 11 tercios por 4 tercios aquí quiero hacer una pequeña corrección aquí ven el dato que estaba antes déjenlo regreso ese 3 entre 11 era correcto pero falta multiplicar por 4 tercios ok entonces menos 4 entre 11 entonces y sc es igual efectivamente a 8 entre 11 menos 4 entre 11 que es 4 entre 11 entonces ahora sí 4 entre 11 es 3 punto 36 periódico ok hay una disculpa no había multiplicado repito recuerden que es una fracción del valor de la fuente que son 4 tercios ok entonces ahora sí ya punto 36 amperes entonces ahora sí ya podemos tengo que la corriente de corto es 0 punto 36 periódico tengo que la resistencia de Thevenin es 1 punto 7 7 4 ohms y el equivalente de Norton entonces se escribe así y SC o sea 0.3666 6 amperes en paralelo con la resistencia de Thevenin que es 1.774 ohms y estas terminales que estoy poniendo aquí rellenas son estas terminales que están acá todo el circuito equivale a esos dos elementos y ya ahora de ahí ya les pueden pedir ustedes lo que quieran pueden que le conecten algo como en el inciso B encontrar el voltaje que se disiparía si se le conecta una resistencia de 5 ohms entonces el inciso A inciso A completado inciso B le conecta una resistencia a eso nos irá a esto de 5 ok bueno anda pues entonces primero encontramos la resistencia 5 que es un divisor de corriente en donde no la quiero en la de Thevenin sobre 5 más R de Thevenin bueno hacemos el cálculo sería si la resistencia de Thevenin es ya quedamos punto 36 pues es eso entre eso mismo más los 5 por la corriente de Thevenin ¿no? entonces es 1.774 más 1.774 más 5 por y nos da esa sería la corriente según yo nos da de 95.23 miliamperes cuidado y la potencia ¿qué es lo que nos piden? la potencia es I cuadrada R es decir esa potencia cuidado en miliwatts al cuadrado por 5 o sea C nos da 45 miliwatts ya muy fácil para el inciso C pues es muy sencillo lo que nos piden es ¿qué pasa si conecto un cortocircuito entre las terminales y pues bueno ¿qué corriente fluye por acá? y pues es muy obvio ¿no? hago un corto a la resistencia y la corriente que fluye pues es la corriente de corto o sea se hace esta ¿no? yo sería el inciso C punto y pues nada más sería todo que no que no y pues nada más que no sea que no Gracias.